continúa la situación compleja en colombia muy compleja en colombia yo quisiera pedirles a ustedes que tuviésemos frente a este tema una mirada más amplia que la que solemos tener los venezolanos frente a situaciones como éstas me explico nosotros tenemos 20 años de confrontación con un adversario que se ha mostrado feroz pero si sin escrúpulos democráticos eso ha hecho mella en nuestro ánimo y por supuesto prácticamente todo lo que ocurre en la región en el planeta lo vemos desde la perspectiva de nuestra realidad aquí hemos llegado a algunos absurdos como por ejemplo considerar a bailen comunista y a trump el único amigo que teníamos en el planeta aunque la realidad de la vida demostraba que pero ni siquiera fue capaz de darle a los venezolanos en eeuu el estatus de protección temporal que se exigía y bueno hemos visto lo que ha ocurrido una vez que bailen llegó al poder no ha disminuido la atención ni la disposición del gobierno norteamericano a ser solidario con la lucha del pueblo venezolano por la democracia por la libertad pero digo en este contexto de polarización interna tendemos a tener una mirada polarizada hacia lo que ocurre afuera pero eso nos pasó cuando los disturbios en chile en chile la clase política chilena el gobierno chileno dijo bueno aquí hay una situación compleja esta situación tiene elementos de perturbación de provocación de caos de anarquía pero también de otras causas profundas que tienen que ser procesadas y en la clase política chilena dijo aquí tenemos que convocar un proceso que encauce constitucionalmente que encauce políticamente esto que está ocurriendo y se convocó el plebiscito el referéndum para dar lugar a un proceso constituyente en chile nada más y nada menos sin embargo aquí en venezuela había gente que decía no todo eso que está pasando allí es una maniobra artera del foro de sao paulo ahí está la mano peluda de maduro y compañía te explico bueno algo así está ocurriendo hoy en el tema de colombia en colombia hay una situación extremadamente compleja extremadamente ruda que viene desde mucho tiempo atrás me refiero a una sociedad muy 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 fuertemente estratificada muy muy rígida que ofrece muy pocas posibilidades a sus propios ciudadanos los venezolanos a veces creemos que colombia es bogotá y que bogotá es la zona rosa y colombia es mucho más que eso y allí hay tensiones sociales reales que se expresan políticamente digo todo esto repito para que tengamos hacia esto que está ocurriendo al lado nuestro una mirada un poco más abierta que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo allí más allá de nuestro nuestro sesgo inevitable por la situación que estamos viviendo hoy nos trae la agencia efe una información compleja sobre lo que está pasando allí varios heridos en choques entre civiles armados contra indígenas en cali como ustedes saben cali se ha transformado en una suerte de epicentro de la violencia en las protestas colombianas dice así la información muy parca por cierto varias autoridades indígenas denunciaron que este domingo supuestos civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas que estaban manifestando a las afueras de la ciudad colombiana de cali dejando varios heridos desde el consejo regional indígena del cauca informaron que sobre las 2 20 de la tarde la marcha indígena compuesta por varias camionetas fueron atacadas por una comillas turba uribista en conjunto con fuerza pública que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de cañas gordas al sur al sur de la ciudad de cali está esta situación repito es compleja es delicada está ocurriendo al lado nuestro al lado de nuestro país y podría tener desarrollos tremendamente costosos para la región en general y para nosotros en particular los colegas de la bbc de londres intentan perdón de cnn español de cnn español intenta un análisis sobre esto y hoy aparece el siguiente titular en su página web las otras razones de la protesta en colombia y lo que viene para ese país en crisis más de una semana de protestas violentas en colombia han causado la muerte de al menos 26 personas y cientos de heridos lo que ha provocado declaraciones de preocupación del gobierno de eeuu y de la unión europea alimentado por la frustración por el aplastante dolor económico del doble 19 y exacerbado por una respuesta policial de mano dura la agitación ha llegado a 247 ciudades y pueblos según el ministro del interior de colombia daniel palacios más allá de las protestas por la reforma tributaria estas son otras razones por las cuales las manifestaciones no se han detenido esto es lo que debe saber los colombianos salieron a las calles por primera vez el 28 de abril para protestar con la controvertida reforma tributaria introducida por el presidente iván duque la reforma no es un capricho es una necesidad para que los programas sociales sigan funcionando dijo el mandatario cnn informó anteriormente que colombia necesita aumentar los ingresos a través de impuestos para poder gastar e incluso mantener programas sociales vitales como apoyo efectivo para los desempleados y líneas de crédito para empresas que luchan durante la pandemia pero los críticos argumentaron que los aumentos de impuestos como incremento propuesto del del iva del puesto de valor agregado y perdón con un incremento propuesto del iva sobre los bienes cotidianos afectarían de manera desproporcionada a las clases medias trabajadoras que aumentaría la desigualdad en la economía del país golpeada por la pandemia el desempleo de colombia actualmente del 16 por ciento era del 9 por ciento antes que comenzara la pandemia según el departamento nacional de estadísticas de colombia danen duque informó que retiró la reforma tributaria pero la ira popular sólo ha seguido creciendo alimentada al menos en parte por la respuesta férrea del gobierno las propuestas los vídeos de policía antidisturbios del smart el espate es un escuadrón especial de disturbios de la policía colombiana usando gas lacrimógeno y porras contra manifestantes se han vuelto virales en las redes sociales extendiéndose más allá de las grandes ciudades y por todo el país lejos de frenar las protestas la presunta brutalidad policial se ha convertido en un punto focal para los manifestantes que ahora piden una investigación internacional sobre las muertes las organizaciones no gubernamentales derechos humanos dicen que el número real de muertos podría ser mucho mayor y han pedido el presidente que prohíba la policía el uso excesivo de la fuerza bueno esto es parte del análisis que hace la gente de cnn español sobre lo que está ocurriendo en colombia por supuesto repito desde nuestra perspectiva uno ve todo esto con otros ojos que se produzca una protesta generalizada porque entre otras razones el desempleo en colombia subió al 16 por ciento no nos dice mucho a los venezolanos cuando en nuestro país el desempleo está por el 58 por ciento ciertamente repito los lentes que tenemos los venezolanos para ver esta crisis no nos dan la visión adecuada habría que ponerse en los zapatos de los colombianos desde la perspectiva de los colombianos y no solamente por lo que está ocurriendo ahora sino por el proceso que viene sin embargo repito es demasiado importante que nosotros como ciudadanos estemos muy atentos de esto que está ocurriendo porque por un lado nosotros como país nuestra institucionalidad nuestros recursos públicos nuestra en materia de seguridad sobre todo están extremadamente frágiles extremadamente vulnerables que te puedo decir tenemos una confrontación ahorita en apure no contra el ejército colombiano no contra la farc propiamente dicha sino contra un grupo cúculo disidente de una disidencia contra el frente 10 de la farc y en esa confrontación con ese grupo cúculo bueno a pasa han pasado los horrores los desastres que han ocurrido entonces repito frente a una situación como esta tan pero tan delicada cabe que los venezolanos tengamos mucha cautela esto no puede ser despachado de manera olímpica diciendo bueno esto es una nueva provocación del foro de sao paulo y esta es la mano peluda de maduro que está metido allí y impresionante como hay venezolanos que están dispuestos a darle a maduro una capacidad resumir que maduro tiene una capacidad para influir en el continente un gobierno que no es capaz ni siquiera de controlar la cota 905 entonces ojo con eso y también es verdad que no puede esto sencillamente definirse como un problema ordinario de gobernabilidad aquí estamos en presencia nuestro vecino confronta una situación muy ruda muy crítica y a nosotros esto nos afecta ahora de una manera mucho más grave que en cualquier situación anterior en cualquier momento anterior hubiéramos hecho con ser una crisis en colombia eso nos afecta somos vecinos tenemos una gran frontera viva pero ahora que tenemos más de un millón doscientos mil venezolanos refugiados en colombia es decir que tenemos a una gran cantidad de venezolanos que se fueron huyendo de lo que aquí consideraba un horror y se lo encuentran allá de nuevo o sea yo les pido que se pongan por un instante los zapatos de esos venezolanos repito que salieron de venezuela caminando muchos de ellos huyendo del hambre de la inseguridad de la violencia y están ahora en bogotá o en cali o en cualquiera de esas 247 ciudades ante esta espiral de constructividad interna y de violencia callejera complejo verdad es algo así como los venezolanos que ahora están en perú que se fueron a perú repito en muchos casos caminando caminando me preguntan por acá buenos días entonces no hay injerencia comunista en los hechos que ocurren en colombia claro que la hay hay como hay injerencia comunista y hay injerencia univista y hay injerencia liberal y todos los factores políticos que están impugna por el poder tienen sus manos metidas en eso claro que sí y factores internacionales también yo lo que estoy diciendo es que no leamos crisis ajenas con los mismos lenguajes clientes y con los mismos criterios que leemos nuestra crisis venezolana porque no es exactamente así ya eso lo vimos en bolivia y eso lo vimos en el tema chileno bueno la situación en perú para la que está a punto de referirme es todo caso personas que se fueron de venezuela caminando que atravesaron montañas páramos desiertos para llegar a perú se encuentran con que están a punto de ser presididos con ser llamado pedro castillo maduro parece un político moderado al lado de él que te puedo decir y esto no es exactamente un piropo para maduro todo lo contrario entonces mucho mucha atención a esto que está ocurriendo en colombia y es bastante probable que tengamos que tener frente a este drama una posición como hasta ahora no hemos podido tener una posición de estado de sociedad de nación de país no una posición de gobierno o de oposición porque es tremendamente grave lo que está ocurriendo y sobre todo lo que puede que está ocurriendo en ese momento es que el perú se encontró en la región de los jóvenes.